¿Qué tal mi gente Youtube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con lo que es las nuevas RTX 4090 Vamos con el intro y comenzamos NVIDIA presentó recientemente las nuevas GeForce RTX 4000 La protagonista clara es la RTX 4090 Una gráfica dedicada que no solo es monstruosa en rendimiento También es monstruosa en tamaño La Fonder Edition es enorme Lo están dejando claro quienes han tenido acceso al modelo propio de NVIDIA El conocido como Fonder Edition es curioso Pero ha hecho de esta gráfica es hasta compacta en comparación con modelos de otros fabricantes Y van a usar fotolitografía de 8 nanómetros Como explican en Eagle Lab El problema es que estas tarjetas gráficas estaban inicialmente diseñadas Para que fueran Samsung quien fabricase su chip con fotolitografía de 8 nanómetros La razón es que los chips de 5 nanómetros TSMC hubieran sido deseables Pero ese fabricante había reservado esos procesos para los inminentes chips de Apple y AMD Con la fotolitografía de 8 nanómetros la GPU era menos eficiente Y eso hizo que los datos iniciales que se filtraron apuntaran a consumos de hasta 600 W La gráfica necesitaba unos disipadores enormes que son los que se han acabado usando No tenía que haber sido así Cuando estos diseños de disipación estaban completados TSMC llamó a NVIDIA Oye que al final Si podemos fabricarnos la GPU de 5 nanómetros NVIDIA aceptó términos y logró que esta GPU se fabricaran Con el proceso de 4 nanómetros de 5 nanómetros TSMC De repente tenían chips mucho más eficientes Y el TDP que teóricamente iba a ser de 600 W Acaba siendo de 450 W para la RTX 4090 Y de 320 en lugar de 420 para la RTX 4080 Pero ya era tarde para cambiar de disipadores Ese cambio hizo que NVIDIA y sus socios estén lanzando al mercado tarjetas absolutamente monstruosas Cuando como comentan en el Chapuzas informáticos En realidad podrían haber lanzado modelos más compactos Fresquitas Será interesante ver como evolucionan esos modelos Una vez fabricantes puedan pulir diseños Pero de momento una cosa es segura Las RTX 4090 son enormes Pero desde luego irán sobradas de refrigeración y disipación Así que tendremos componentes Que seguramente funcionarían de forma más silenciosa Y que se calienten menos Que tampoco está mal Bueno esto fue todo Espero que te haya gustado Suscríbete a la like para seguir creciendo Nos vemos en el próximo video